Buenas noches, Néstor. Buenas noches, comenzando la semana en este 2 de mayo. Primero, espero que hayan pasado un buen día recordando todas las luchas de trabajadoras y trabajadores en el mundo. Día de los y las trabajadoras ayer, primero de mayo. Y el 30 de abril recordamos también un aniversario. Celebramos Madres de Plaza de Mayo desde 1977, ininterrumpidamente, en forma permanente, todos los jueves en la Plaza de Mayo. Así que también ese reconocimiento y homenaje a Madres de Plaza de Mayo. En un tiempo intenso para nuestro país, estamos en un año electoral y bueno, eso tiene sus consecuencias. Hay una campaña muy fuerte, hay una embestida, diría, de la derecha y del poder económico que se ha manifestado de diferentes formas. Claro, nos afecta la suba de precios particularmente, alimentos, artículos de primera necesidad, una inflación muy alta que sabemos es de más del 7%, se habla del 8% para el mes que terminó. Pero evidentemente todo esto tiene más causas políticas que económicas. La semana pasada una embestida sobre el valor del dólar, del dólar ilegal, paralelo, blue, como se quiera llamar, un mercado pequeño, pero que tiene mucha influencia, sobre todo psicológica quizá, ¿no? Esto de a qué valor está el dólar. Porque exportadores e importadores, hay que repetirlo siempre, trabajan con el dólar oficial. Sin embargo, bueno, este dólar paralelo, este dólar ilegal o blue, que aumentó considerablemente, un aumento que pudo ser frenado de alguna manera por el gobierno nacional a través de una serie de medidas económicas. De todas maneras, bueno, se morigeró, se frenó ese terrible aumento. De todas maneras, esa puja sigue, porque el poder económico y su representación política, la derecha política, lo que quiere es la devaluación. De devaluación, ¿qué significaría? Lo hemos dicho muchas veces, reducción de los salarios de las jubilaciones y de quienes tenemos ingresos en pesos. Muchos habló de la dolarización de la economía. Bueno, también eso, eso en realidad es bastante descabellado, fue cuestionado, significaría una terrible devaluación, porque los salarios, jubilaciones y los ingresos de los sectores populares tendrían una caída terrible. Pero, bueno, distintas formas, en definitiva, de devaluar nuestra moneda es lo que están intentando. Y un gobierno débil, hackeado, que no sabe, no quiere o no puede resolver el problema de la inflación. Y muy hackeado por una deuda externa que, además de los pagos que hay que afrontar, significa fuertes condicionamientos a la política económica. El Fondo Monetario Internacional pone condiciones al país. Bueno, el gobierno está haciendo algún intento para destrabar algunos de esos condicionamientos. La semana pasada hubo un hecho muy significativo que pasó casi inadvertido. La relación con China y la posibilidad de comerciar con China en yuanes, es decir, sin la intermediación del dólar. Esto tiene implicancias geopolíticas a nivel internacional, porque conocemos que hay una disputa entre China y Estados Unidos. El comercio internacional mayoritariamente usa el dólar como moneda de intercambio. Al incorporar el yuan, bueno, hay... ¿Cómo podría influenciar, digo, en esto, en las negociaciones que se están teniendo y en esta dificultad que está teniendo Argentina? Bueno, de alguna manera muestra un cierto nivel de independencia frente a los condicionamientos de Estados Unidos, del Fondo Monetario, del Sistema Financiero Internacional. Bueno, no resuelve ningún problema, no resuelve los grandes problemas de la economía argentina, pero hace que el intercambio pueda no ser mediado por el dólar. Hoy y en este momento está reunido el presidente Alberto Fernández, varios de sus ministros, con Lula y funcionarios del gobierno brasileño. Y también se busca créditos de Brasil para el comercio entre Argentina y Brasil y que el comercio se haga, el comercio entre estos dos países se haga en monedas locales, o el real brasileño o el peso argentino. Lo que también implicaría un beneficio porque no se gastarían dólares, que es lo que falta en el Banco Central, lo que falta, lo que no tenemos los argentinos. Así que ahí hay otra negociación importante e interesante y además fortalece la unidad latinoamericana, por lo menos en esta etapa la unidad con Brasil. El principal socio comercial y político, además, en nuestra América Latina, fortaleciendo la UNASUR, fortaleciendo la CELAC, o sea, los organismos de integración regional. Así que esto es un aspecto importante. En lo político, la semana pasada, una conferencia de clase magistral, se la llamaron, de Cristina Fernández de Kirchner, en el Teatro Argentino de La Plata. Me parece que la presidenta marcó con mucha claridad algunos aspectos claves de la situación de Argentina, cuestionando nuevamente al Fondo Monetario Internacional, pero me parece lo central es mostrando la concentración, y además con nombres de las 20 empresas que explican el 74% de la facturación en Argentina. Marcas que tienen mucha incidencia en el costo de vida, en el consumo habitual de las familias argentinas, y que son, de hecho, los que fijan los precios y los que están generando estos fuertes aumentos. Hay que ponerle el cascabel al gato. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner dio el nombre, mostró 20 empresas, que son los que controlan, concentran la comercialización y, por tanto, los precios. Así que me parece que por ahí va la cuestión, digo, de un gobierno que pueda ponerle límite, como hemos dicho muchas veces aquí, ponerle límite a ese poder económico. Para eso hace falta un Estado con decisión política, pero también con capacidad y fortaleza para imponer condiciones a las grandes empresas, a ese poder económico concentrado, que tiene su representación política. Bueno, además de esto, hay como tema político las internas, tanto en el oficialismo, donde se especula con la posibilidad de una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, aunque todo lo... En esta clase magistral se especuló mucho que posiblemente podía ser el momento de un anuncio, se esperó... Sí, yo di lo que tenía que dar, dijo. Todo indica que no sería candidata, además muy condicionada por ese poder judicial partidizado que persigue a un sector y protege a otro. Bueno, ahí hay una disputa, evidentemente. El mensaje de Cristina Fernández me parece que es discutir el proyecto. Vamos a discutir los temas centrales. ¿Pues quién sería? Claro, eso está todavía en veremos. Hay que recordar que en 2019 la candidatura de Alberto Fernández se definió hacia el 19-20 de mayo. O sea, le quedan unos días, hasta el mes de junio, en que hay que presentar alianzas y candidaturas. ¿En agosto tenemos las PASO? En octubre las generales. 22 de octubre sería. Sí, y eventualmente en noviembre una segunda vuelta. Así que, bueno, por otra parte, en la oposición se están matando. Hoy hubo una foto supuestamente de unidad, pero después las declaraciones unos contra otros tampoco ahí la tienen resuelta. Digo, hay un enfrentamiento muy claro. Y el enfrentamiento es especialmente por candidaturas. No hay, no veo al menos, debate o discusión en torno a proyectos. Algunos que se dicen halcones, otros que se dicen palomas, más duros, más moderados y tal. En definitiva, están proponiendo lo mismo. Más ajuste, que significa en la práctica flexibilización laboral, reforma previsional y privatizaciones. Digo, es la fórmula, la fórmula de la dictadura, la fórmula de Cavallo, la fórmula del menemismo, de la alianza. Esto lo explicó Cristina Fernández en su clase del jueves pasado. Bueno, esas son las variables que se presentan. Me parece que lo importante ahora es, de alguna manera, salir de esta nueva escalada que busca una devaluación y ir ordenando lo político para que se presenten opciones y podamos decidir en torno a proyectos. Más allá de estos fuegos artificiales de candidato fulano, mengano, zutano, digo, eso puede significar estilos, modalidades, pero los proyectos, los proyectos de país, me parece que están claramente diferenciados y habrá que definir ya no solamente ideales o principios, sino propuestas de solución. Y me parece que eso es lo que hace falta. En estos días, digo, nos preocupa la inflación, nos preocupa el aumento de precios, es lo que nos afecta cotidianamente. Hay un cierto triunfo, muy entre comillas, un logro del gobierno nacional al haber frenado esta embestida por la devaluación. Por ahora, lo viene gambeteando, sí, porque no es que haya ganado tampoco. Lo viene gambeteando y hay que ver cómo sigue la cuestión. Me parece que esto es central en función de, bueno, el bienestar de nuestro pueblo y también del futuro, el futuro electoral, que tiene mucho que ver con esta situación económica. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Y nos reencontramos el próximo lunes con otro panorama. Esperemos que sí. De esta Argentina. Sí, hay muchas cosas como para conversar. Mucha tela para cortar. Nos vemos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vamos a un cortecito y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Esta noche, 21 horas. Huellas de la Memoria. Identidad y militancia político-cultural en Mendoza. Microprograma producido por Giramundo TV Comunitaria, que cuenta historias que exploran las experiencias y los testimonios de hijos e hijas, familiares, compañeros de detenidas y detenidos desaparecidos.